Oh, oh, yeah, yeah, it's cool Oh, 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 no, no Oh, 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 no Oh, 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 oh Has llegado de un lugar que yo nunca conocí Apurar mi soledad, eres tan distinto a mí Cuando existe la atracción, no la puedes controlar No busques explicación al amor Me dicen mis amigas que me aleje de ti Que estoy perdiendo el tiempo y que voy a sufrir Que somos tan distintos que no va a resultar Me arriesgo y no me importa si me sale mal Ha llegado el momento Oh, 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 oh De vivir este cuento Nuestra historia de amor Ha llegado el momento Oh, 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 oh Y el entorno nunca nos separe La vida es cool Y yo me voy a arriesgar Yo no quiero explicación Solo quiero darte amor Es un juego y nada más Cuando me pongo a pensar Cuando llegas hasta mí Es difícil entender Pero me haces tan feliz No pretendas que tú y yo Tengamos algo en común No busques explicación al amor Ha llegado el momento Oh, 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 oh De vivir este cuento Nuestra historia de amor Muchas gracias Ha llegado el momento Oh, 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 oh Que el entorno nunca nos separe La vida es cool Lo que vamos a enfrentar Es difícil, ya lo sé Pero te conseguiré Es un juego y nada más Somos tan distintos Que no va a resultar A riesgo y no me importa Si me sale mal Ha llegado el momento Oh, 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 oh De vivir este cuento Nuestra historia de amor Ha llegado el momento Oh, oh, oh Que el entorno nunca nos separe La vida es cool